Contento de estar acá y más con la camiseta de la selección, con la gente, mi familia, con la gente que me vio debutar en el profesionalismo. Y orgulloso y feliz de ponerme esta camiseta y esperemos que con la ayuda de Dios podamos aportar a la selección el día martes el trabajo, el sacrificio, las asistencias que también están sumando y ojalá sean goles. Yo creo que siempre mantengo los pies sobre la tierra, trabajo con mucha humildad, con mucha fe en Dios y sé que los goles van a llegar, por eso no me desespero, siempre trato de mantener la calma y estoy aportando a la selección que me llene de satisfacción, pero como digo, los delanteros hablan con goles y ojalá puedan marcar el día martes. No me presiono, no me meto esa presión de que tengo que marcar, solamente quiero aportarle a la selección lo mejor de mí. Puede ser un plus, pero sabemos de que todos los partidos son distintos, todos los partidos son diferentes, enfrentamos una gran selección como lo es Uruguay, con grandísimos jugadores de grandísimo nivel, pero nosotros tenemos que aprovechar todos esos plus que tú dices, además lo que es el estadio, el calor, todo, son factores que pueden estar ahí, pero que si nosotros no ponemos nuestro fútbol, nuestra intensidad, lo que en verdad tenemos, lo que venimos trabajando, eso no va a hacer ninguna diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!